¿Qué es una Masterclass? Es una clase especial dictada por una persona experta en la materia, en la que los estudiantes pueden abordar temas con mayor profundidad. Es una plataforma educativa que se encuentra completamente online, con acceso desde cualquier dispositivo donde los alumnos pueden organizar sus clases y tareas. Es una estrategia que combina virtualidad y la presencialidad, en la que los estudiantes aprovechan las ventajas de ambas para un mayor aprendizaje. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es una Masterclass? ¿Qué es una Masterclass? Para contarles sobre los temas que necesitas. Encuentra la programación en www.tutotic.gov.co